El exceso de velocidad y omitir un semáforo en rojo fue la causa de un accidente de tránsito registrado la tarde este jueves en el barrio Garupal, tercera etapa de Valladupar, Cesar. El percance vial ocurrió exactamente en inmediaciones del parque Garupal. El accidente que quedó grabado en cámaras de seguridad se observa como las dos motocicletas chocan, en una iba conduciendo una fémina y en la otra un hombre. Hasta el cierre de esta edición se desconocía la identidad de los heridos, la mujer fue la que llevó la peor parte. ¡Gracias! En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.